Vamos a comenzar con baile, con fantasía, oriental, a cargo de un grupo fungiloleño que se llama Alcanra y que ya está en nuestro escenario. Fuerte el aplauso para ellos, bienvenidos en el último día, lo mejor de lo mejor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!